¡Holi! Bueno, hoy es sábado, por fin tengo un momento de tranquilidad, que puedo estar en casa, tengo tiempo para grabar. Llevo toda la semana arreglando papeles por un problema que tuvimos y solo paro en casa para dormir. Y bueno, hace cosita de una semana fuimos a Primark y a Tiger y compré varias cosas que os enseñaré en otro vídeo. Pero esto es lo que yo quería enseñar en especial. Fue un regalo para mi hermana y son unas judías mágicas. Nada, una tontería que a mí también me hace ilusión y las vamos a abrir ahora. Y así os enseño el vídeo. La verdad es que tienen unas instrucciones un tanto confusas porque... No... o sea, son dibujos nada más. Y bueno, a ver, realmente creo que no tiene mucha ciencia, pero... Como lo haga mal, pues seguramente no crezcan. Entonces esperemos que lo haga bien. Y bueno, nada. Si queréis ver cómo hacemos, quedaros a ver este vídeo. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora ya está listo y aquí dice que hay que echarle agua cada tres días y que en cinco o siete días nace la plantita. Así que cuando nazca la plantita os la enseñamos. Ya hace cosa de un mes que grabé los vídeos enseñando esta planta y, bueno, o igual hace más. Y como prometí, aquí está el resultado de lo que era. Cada vez está creciendo más y más. Podéis ver que le están saliendo porquillas nuevas ahí. Y nada, esto es como si fuera el rincón de las plantas en la cocina. Y creo que está quedando súper bonita. Aparte, me gusta un montón porque se gira hacia el sol. Pero, a ver, se gira de manera exagerada. Como si fuera un girasol. Y me parece súper bonita. Y lo guay es que de noche es como si se fuera a dormir. Porque baja las hojitas. Y esta noche os la enseño para que la veáis porque la verdad es que me parece una planta súper coñera y súper bonita. Son las 11 de la noche y aquí está la planta durmiendo. Y como podéis ver, pega mucho a las hojitas. Y a mí me parece súper bonito. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chau.